El relanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, como ha anticipado la próxima secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, no es posible, pues debe consensuarse por los siete integrantes del SNA, y aprobarse en el Congreso de la Unión, explicó María Patricia Curxin, comisionada del Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. La Secretaría de la Función Pública es solamente una parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sandoval Ballesteros, puede hablarlo, como lo puede hablar cualquiera de los integrantes, pero esas propuestas se tendrán que hacer a los legisladores a través de una iniciativa, y esos legisladores son los que tendrán que decir qué reformas se pueden hacer, dijo en entrevista con El Sol de México. Cabe señalar que el SNA se rige por el Comité Coordinador, constituido por la SFP, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI, el Consejo de Participación Ciudadana y el Fiscal Anticorrupción, el cual sigue sin nombrarse al día de hoy, y mantiene incompleta la apuesta del presidente Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción. A unos días de realizarse la Semana Nacional de la Transparencia, donde coincidirán por primera vez el equipo anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador y la administración actual, el INAI advierte que la austeridad tiene un límite que se llama eficiencia y eficacia, por lo que no realizarán reducciones que afecten su funcionamiento. No obstante, Curxin Villalobos aplaudió la iniciativa que pide elevar la corrupción a delito grave, y anunció que participarán en la Comisión de la Verdad como facilitador de información, durante las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con este cambio de gobierno, ¿qué es lo que esperan de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que el presidente electo conoce perfectamente bien dónde se puede anidar la corrupción. Pediríamos complementar las leyes que en esta administración quedaron incompletas y posteriormente, tendremos modificaciones porque se están trabajando nuevas leyes. Tenemos una nueva ley de fiscalía y una propuesta de reducción de salarios. ¿Cómo les va a impactar la austeridad? Cuando en 2017 fueron el segundo órgano con menos recursos, estamos muy conscientes de las peticiones que ya se han hecho, evidentemente estamos siendo muy cautelosos de bajar lo más que se pueda. La austeridad tiene un límite que se llama eficiencia y eficacia. Nosotros debemos ahorrar todo lo que se deba ahorrar, siempre y cuando no se afecten las actividades fundamentales de la institución, hasta ahí le puedo decir por qué lo demás no sabemos cómo va a estar. Confían en las propuestas como elevar a delito grave la corrupción. Yo creo que no podemos tener la menor desconfianza en él ni en ninguno de los que lo acompañan en el equipo, ¿no?, de ninguna manera. Tenemos que mantenernos nosotros en una condición de neutralidad y de imparcialidad para poderle ser útil al gobierno y serle útil a la sociedad. ¿Qué piensa del relanzamiento del ECN a que plantea la futura secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval? Me imagino que, si hay un cambio, tendríamos que ver cuáles son las funciones que se le darían a los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo puede ser perfectible, tenemos que ver qué pasa, pero la Secretaría de la Función Pública es solamente una parte del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Puede hablar así de un relanzamiento? Sí puede hablarlo, pero esas propuestas se tendrán que hacer a los legisladores a través de una iniciativa que se marque, y esos legisladores son los que tendrán que decir qué reformas se pueden hacer. Los escándalos de Cambridge Analytica y la falsificación de firmas en las elecciones, ¿afectaron la credibilidad del INAY? Si hubiéramos cometido un pecado y si hubiéramos hecho mal las cosas, no le diría yo fíjese que si lo hicimos muy mal. Si nos llega a un asunto como Cambridge Analytica, entramos a hacer la verificación que corresponde, esto más bien es la sociedad la que debería decir si el INAY pierde la credibilidad, que yo creo que no. Olga Sánchez Cordero les expresó su interés en que se impulse la apertura de información en casos como Ayotzinapa. Salió en la conversación cómo había el interés del propio INAY por un programa que tenemos, memoria y verdad, con el que damos a conocer lo que ha ocurrido con casos como el 68, Ayotzinapa, San Fernando. Cuando nosotros oímos al nuevo gobierno que van a abrir comisiones de la verdad, evidentemente, estamos en la misma tónica y eso nos da mucho gusto porque ahí vamos a poder hacer una mancuerna muy buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!